hola bienvenidos a este vídeo nuevamente en blue art solutions mi nombre es adolfo arriaga y hoy te voy a enseñar a crear un sitio web increíble como el que ves en pantalla créeme que esto es súper sencillo y lo mejor de todo es que lo haremos utilizando herramientas gratis por ahí me han preguntado por herramientas premium pero de eso vamos a hablar al final de momento vamos a trabajar con nuestras herramientas gratis por lo primero que vamos a hacer con este sitio web y te tengo que admitir que se acabó la idea de camba porque camba tiene una función espectacular en la que tú puedes tener puedes crear sitios web o sea los puedes maquetar de una vez desde acá también por ahí escuché que los puedes publicar pero te soy muy sincero yo prefiero seguirlo trabajando en wordpress así que vamos a trabajar nuestro wordpress bueno lo primero que tenemos que hacer por ejemplo vamos a nuestro wordpress cuando lo tenemos instalado nuestro hosting y todo y por cierto si quieres apoyar mi canal puedes comprar tu hosting en van a hosting que es el hosting que utilizo para posicionar mis páginas web para darles más visitas para hacer posicionamiento seo así más completo porque es un hosting bastante bueno es bastante barato para serte muy sincero y es bastante rápido y eficiente la atención es a través de tickets no tienen un chat directo es en español y en inglés y la verdad es que si me ha servido bastante en el negocio de sitios web y he crecido bastante la verdad es que por eso es que no he tenido ni un segundo para poder contestar comentarios nada pido una disculpa también por cierto referente a eso pero bueno vamos a lo que venimos entonces bueno venimos a lo que venimos mejor dicho vamos a peches y por ejemplo a bueno en settings en reading esto yo lo hago por favor obviarlo tú yo lo doy discourage search engine from indexing decide porque porque no me interesa que lo indexe entonces vamos a ir a perians luego dems luego vamos a adem y vamos a buscar en el press esa es la herramienta en el press como es no estoy gastando absolutamente en herramientas premium vamos a dejar en el press estos que están acá pues lo vamos a borrar porque solamente están ocupando espacio y no nos interesa que nos ocupen nada de espacio queremos que nuestro sitio sea lo más rápido y lo más así eficiente posible vamos a plugins y luego vamos a eliminar los plugins que extraemos por defecto porque porque no nos interesa luego vamos a admiu y buscamos y en el box vamos a darle en el box le vamos a dar instado luego activa y ya guala no tenemos nada más que hacer luego vamos a pechas estas las vamos a mover al trash can y seleccionar ok perfecto vamos a ir a post y vamos a eliminar este acá también perfecto no nos interesa tener nada que no nos sirva nuestra página web luego vamos a ir a media library vamos a darle añadir las imágenes y vamos a añadir todas estas imágenes pues nos van a servir no si tú necesitas estas imágenes puedes solicitarlas a través del google drive en el que también vamos a tener toda esta información que está acá ya escrita yo la tengo escrita y este css que te va a servir para cambiar los tamaños de letras si quieres hacerlo de esta forma bueno perfecto ya subimos nuestras imágenes luego vamos a crear por ejemplo aquí tenemos una página de inicio ok vamos a tener esa página de inicio y vamos a poner aquí por ejemplo home voy a desactivar el gran marley porque no me interesa utilizarlo en este momento y por ejemplo aquí en page en default le voy a dar full with content title y luego publish ok luego vamos a agregar otra página por ejemplo necesitamos un about us about us clientes clientes ok about us el full with content title lo vamos a publicar los clients full with content title otra vez services y contact us ok ya sólo dos páginas más y ya comenzamos con la acción services y contact us ok vamos a ir a appearance luego en customize y aquí ya comienza la magia bueno de momento vamos a ver un tema un poco raro un tanto extraño pero no te preocupes porque si lo vamos a cambiar entonces por ejemplo stratford accounting y vamos a ponerle en site aquí puedes poner lo que tú quieras aquí vamos a subir nuestros logos eso lo haremos más adelante en layout está estas cuestiones que están acá pues no nos sirven entonces vamos a ir al layout luego vamos a ir a por ejemplo home page settings y donde dice a static page vamos a seleccionar la página de home porque esa es la página que deberíamos de tener como home es obvio verdad luego vamos a ir a colors y por ejemplo en body o body vamos a ponerlo de color blanco totalmente este que está acá lo vamos a dejar con ese color negro no importa no importa este subrayado espantoso que a mí no en lo personal no me gusta vamos a ir a general y donde dice underline links and underlines to your links in your main content areas le vamos a dar never o sea nunca ok le vamos a dar publish lo cerramos acá y ya ahora sí ya vamos a comenzar vamos a ir a home vamos a ir a edit y por ejemplo acá yo le voy a dar acá y le da browse all y aquí tenemos los seis elementos en esta ocasión y en este vídeo vamos a utilizar el grid el button headline image container query loop sirve para blogs pero en este caso no voy a hacer un blog entonces no me interesa colocarlo entonces vamos a colocar el container si no estás muy relacionado con general blocks yo te voy a explicar cómo es que funciona insert inner container use this button to add center inner container block for your content ok qué significa esto que vamos a darle acá esto nos sirve para tener una especie de mapa que nos da un container y este es el inner container que nos da lo voy a poner de otro color para que puedan entender cómo es que funciona entonces esto es el contenido para que no nos quede así en las olas bien horrible entonces siempre por ejemplo este este container yo siempre lo selecciono acá por si acaso me llegase a perder por ejemplo yo el padding le voy a dar 350 en right le voy a dar 20 y le 20 siempre le doy un poco te voy a explicar por qué porque a la hora por ejemplo si yo vengo y lo pongo así si te das cuenta en móvil no respeta los espacios entonces siempre es bueno dejarle en right 20 píxeles y 20 píxeles y 20 píxeles en left 350 en baan o sea en el en acá abajo y por ejemplo acá le voy a dar 250 20 250 20 se me revolvió todo ok porque esta es la tablet y en el móvil le vamos a dar por ejemplo 220 220 ahora si ya por ejemplo vamos a quitar ese fondo vamos a darle clear clear que no queremos fondo y acá le vamos a dar también clear porque no queremos fondo de momento ahora container por ejemplo aquí vamos a seleccionar la imagen de fondo cuál imagen de fondo tenemos que ya la subimos por cierto que es esta de acá entonces aquí está ok ahora por ejemplo si nosotros queremos agregar un texto así como con este lo que vamos a hacer es que en nuestro inner container vamos a agregar un grid que tiene dos columnas pero si te das cuenta esto está ocupando más espacio que acá entonces le vamos a dar este que ocupa un 75 por ciento y deja un 25 por ciento acá le doy grid y le doy vertical alignment siempre le doy center center y center ok horizontal gap y vertical gap es la separación que hay entre estos es decir que si aquí agregamos algún otro texto nos lo va a separar estando acá estando acá y estando incluso en el móvil para que no quede pegado por defecto entonces por ejemplo vamos al primer container que es el que está ocupando el 75 por ciento y aquí lo podemos ver en block settings y por ejemplo acá yo voy a escribir con un párrafo ah bueno algo que se me olvidaba vamos a seleccionar nuestro container principal el background yo lo voy a poner de color negro y el text lo voy a poner blanco solo que este no es un negro puro sino que es un 2222 pero yo lo voy a poner en 000000 o sea significa color negro total y image opacity yo le voy a bajar aquí en background siempre le voy a bajar acá a .5 ok entonces por ejemplo vamos a copiar este que está acá le vamos a dar un enter como que estamos trabajando en un word le vamos a dar copiar y por ejemplo este de acá lo voy a convertir en un headline número 2 y aquí vamos bien este de acá igual clic acá lo convierto en headline y lo convierto en headline número 4 ya vamos a ver por qué ok ahora quiero que se den cuenta de algo le voy a dar update acá y voy a cargar vamos a esperar a que termine de darle update porque a veces suele tardarse un poquito pues he estado haciendo bastantes pruebas para hacerle muy sincero porque hicieron una actualización con esta con este con este plugin entonces ha sido como que un poquito complicado volverme a adaptar a eso pero bueno ya se actualizó y acá lo vamos a copiar y le vamos a dar enter para que nuestro nos cargue nuestra página y vean lo que sucede ahora con el image opacity y eso es a causa de nuestra de nuestra actualización que tuvimos con general blocks por cierto el año pasado era un poquito más fácil utilizarlo ahora ya tenemos por ejemplo un update que tenemos es este container este este container de acá y si se dan cuenta el image opacity al momento que yo vengo y le bajo la opacidad a la imagen de fondo también me la baja hasta a esto entonces para que no nos pase este problema porque a mi me pasó mucho y me frustró demasiado pero miren yo estoy acá para quitar esas dudas entonces por ejemplo yo le doy a este container en layout yo voy y lo pongo position relative ok luego voy a este container le doy position relative le doy update y voilà ya se quitó ok una observación por favor para que tomamos en cuenta ok luego le vamos a dar aquí enter cierro esto acá le doy enter y slash container y ya pongo el siguiente container otra vez un inner container me ofrece colocarlo le doy que sí y ya lo tenemos recordemos nuestras medidas no en todo vamos a utilizar las mismas medidas porque eso los utilizo solo para el hero o el primer el primer container que vamos a poner en nuestro sitio web ahora el segundo yo por lo general lo que hago es que le doy 150-20 150-20 y luego en tablet pues ya solo le doy 100 y dejo que los valores de 20-20 se van heredando acá y 100 en móvil no tengo ningún problema con eso tú le puedes dar más espacio por ejemplo esta es la segunda originalmente yo esto pues lo había cambiado lo vamos a colocar donde estaba para que veas que es como venía esto estaba acá acabar sobre contact y por ejemplo está este company profile que prácticamente son dos columnas entonces vamos a dar un grid de dos columnas parejo así como lo vemos y siempre recordemos darle vertical gap horizontal gap 2020 vertical alignment yo le doy center horizontal alignment center o sea el centro abro acá y ya me doy cuenta que tengo mis dos containers le doy click en el primero y por ejemplo acá tenemos una imagen podemos utilizar la imagen o sea el bloque de imágenes que ya tenemos por defecto en wordpress que es este de acá o podemos utilizar el de el bloque de generate blocks yo te soy sincero voy a utilizar generate blocks aquí está esta imagen ya con sus medidas respectivas le vamos a dar select y le doy acá y por ejemplo acá pues ya le doy un headline y por ejemplo le pongo aquí le vamos a poner número 3 le doy un enter y por ejemplo vamos a copiar esta información que tenemos acá y acá está por ejemplo este container acá vamos a colocarlo de color negro nuevamente y este texto lo vamos a colocar blanco ok ya tenemos la segunda parte nos falta un botón le damos slash botón y le voy a dar click en el botón de abajo porque ese no es el que trae por defecto wordpress este es el que trae por defecto wordpress pero vamos a utilizar este entonces este de acá por ejemplo lo vamos a poner con este color gris vamos a sacar este color gris para ver que color es ok es este color no le vamos a dar acá vamos a darle learn more y por ejemplo si quieres poner esa flechita es alt 62 ok esto es cuestión de gusto si quieres la pones no la pones vamos a ir a spacing y por ejemplo en right por ejemplo en top en lugar de 15 le vamos a poner 10 y le vamos a poner 10 en bottom así por ejemplo queda más delgado y no queda tan ancho de altura o sea perdón no queda tan alto el botón verdad aquí pues podríamos ponerle así algo así para que atraiga más la atención o sea así lo marcamos acá le damos acá para ponerle su enlace pues acá podemos poner un enlace yo voy a dejar solo este hashtag porque no me interesa ponerle un enlace en este momento vamos a cerrar acá marcamos nuestro container le damos enter otra vez luego slash y luego container nuevamente y recordémonos de las medidas que estamos utilizando 150 20 150 20 y luego vamos a poner en tablet pues vamos a poner 100 y luego 100 nuevamente y aquí lo vamos a dar nuevamente todo bien ok que ahora es la siguiente sección esta de our services entonces vamos a seleccionar acá o este no nos dio la opción ah si aquí está la opción de container vamos a dar el inner container y acá pues vamos a agregar otra sección de dos de dos columnas un grid de dos columnas ok le damos aquí en el grid ponemos aquí de dos columnas algo muy importante y se me olvidó mencionarlo en este grid por ejemplo marcamos este container en la tablet se mira un poquito raro cierto entonces lo que vamos a hacer si no queremos que se vea así por ejemplo vamos a ir a block settings lo ponemos en 100 y este lo ponemos en 100 y ya todo bien este le podemos dar un clic acá a esta image y luego la hacemos un poco más pequeña vamos a ir acá la voy a hacer un poco más pequeña le voy a dar large o tal vez medium o large o por ejemplo pongo full size pongo width aquí 500 y pues ya tenemos la imagen un poco más pequeña o 450 y ya está ok luego regresamos a nuestro siguiente bloque súper importante chicos por favor tomar nota de esto siempre grid le vamos a dar 20-20 vertical alignment center horizontal alignment center o sea centro centro ok perdón si mi inglés no es el mejor lo siento bueno ahora por ejemplo vamos a ver our customers ok tenemos esa imagen de our customers ok aquí vamos a dejar un headline vamos a poner our services perdón ok vamos a poner la image y vamos a poner esta que está acá ok ya luego vamos a cambiar ese our services no te preocupes vamos a ver este yo lo personal lo hago así porque ahí van a ver porque porque cada uno pues le voy a dar un formato diferente tú puedes hacerlo con los formatos que traemos por defecto pero yo prefiero usar los de generate blocks ok header 3 este le vamos a dar un header 4 y por ejemplo spacing yo le voy a dar 10 para que esté más pegado y se note que esto es un texto que pertenece a este subtítulo entonces este le vamos a dar acá headline esto es lo que pasa cuando tenemos es un párrafo normal que no tenemos opción aquí de darle más margen en cuestiones así o más padding entonces por eso pues yo prefiero 100 veces utilizar el headline y convertirlo en cualquiera de estos formatos sea header 1 header 2 del 3 al 6 y luego está el paragraph ok vamos a convertir este headline lo vamos a convertir en headline 4 y le vamos a dar acá 10 que es lo que estamos manejando y acá este le vamos a dar headline y le vamos a volver paragraph algo que podemos hacer acá por ejemplo con este grid por ejemplo podemos poner vertical alignment lo ponemos para que se vea mejor acá ok este ya lo volvemos header 3 ok vamos a ver el fondo porque eso lo tenemos que arreglar este es de color negro y el texto de color blanco ok ya tenemos esto los números pues la verdad es que no los quiero hacer ok 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 venimos con la siguiente imagen ok entonces vamos a container y recordemos nuestras medidas que estamos teniendo vamos a ir a spacing vamos a dar 150-20 150-20 luego vamos a poner en tablet ¿cuántos? 100-20 120 a ver si están poniendo atención no, no es cierto ok vamos a cerrar estos demás containers porque no los estamos utilizando y vamos a dar clic acá que si queremos nuestro inner container y acá pues vamos a colocar por ejemplo el primer headline que es our client roster ok lo vamos a poner acá y ese si es de fondo así blanco entonces vamos a poner por ejemplo otro headline y lo vamos a poner en paragraph nuevamente en paragraph y vamos a poner esto esto es súper importante se dan cuenta que es mucho más fácil crear un sitio web ya vemos bastante el sitio web sin necesidad de estar teniendo mucho cambio o sea mi punto es que es más fácil cuando tenemos todo nuestro contenido acá ok eso me pasa mucho con los clientes la verdad para serles muy sincero cuesta mucho que me manden la información pero bueno cosas que nos tocan le damos clic acá y recordemos 20-20 aquí centrado me parece y por ejemplo acá vamos a hacer algo por ejemplo este de acá por ejemplo en tablet se van a ver muy raro estos tres pero entonces yo lo que hago es que le doy 50 a este le doy 50 a este y le doy 50 a este ok ya en móvil pues todos se van con 100 aquí pues vamos a poner la image que nosotros tenemos acá upload vamos a colocar por ejemplo este de acá vamos a colocar esta image cual era no recuerdo esta con lo cual esta imagen ahí está luego le vamos a dar clic acá le doy un enter y por ejemplo pongo headline nuevamente y por ejemplo aquí está nuestro vamos a poner el paragraph lo vamos a poner al centro en padding aquí ya no le vamos a dar margin le vamos a dar padding le vamos a poner 10 y 10 vamos a dar copy block o sea este headline le voy a dar específicamente copy block le voy a dar clic acá luego vamos a poner o sea solo le vamos a dar enter y vamos a dar control v y ya nos copia enter control v y ya lo copia entonces yo solo tengo que poner el texto acá super recomendado tener todo así ordenadito en un blog de notas todo el contenido ok vamos acá background lo voy a poner negro el texto voy a poner blanco background negro el texto lo vamos a poner blanco background negro nuevamente y el texto lo vamos a poner blanco y en tablet ya tenemos algo como esto se mira mucho mejor chicos ok vamos re bien llevamos apenas unos cuantos minutos y ya llevamos casi todo el sitio web ahora este de acá va este de acá para serles muy sincero yo lo que voy a hacer es que por ejemplo voy a copiar este porque son los 350 porque necesito que se vea grande ok necesito que se vea grande ok entonces que es lo que voy a hacer entonces background está bien texto está bien lo único que no nos sirve de este container este lo vamos a eliminar y vamos a poner el último que tenemos acá que es este lo que no nos sirve de acá por ejemplo el grid no nos sirve lo vamos a eliminar lo que no nos sirve por ejemplo el container es el fondo este background entonces le vamos a dar delete permanently o solo le damos acá yo creo que borré el fondo lo siento lo borré lo siento vamos a subirlo nuevamente ahí estamos ahora este de acá por ejemplo tiene una frase me parece que tiene una frase entonces vamos a poner header to lo vamos a poner en dos y luego vamos a duplicar y vamos a poner en header cuatro quien dijo la frase ok aquí está nuestra frase ok quien la dijo y ahí está le damos update luego este work together prácticamente es lo mismo que este solo que le vamos a ver duplicate ojo chicos ojo 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 con esto este learn more se me olvidó vamos a colocarle este grid de acá este de acá ya les voy a explicar por qué ok le vamos a dar update ok y vamos a mandar la última información let's work together ok let's work together y aquí pues ya solo tenemos que copiar y pegar porque prácticamente es la misma base de diseño chicos no tenemos que hacer absolutamente ningún cambio y si no mal recuerdo era esta de acá vamos a ver update y chicos voilà ya tenemos el nos podemos decir casi un 90% del sitio determinado ahora por ejemplo como le hacemos para darle el tamaño que le habíamos dado a todo pues con este cds que está acá que igual se los voy a compartir junto con las imágenes para que lo puedan descargar del google drive que está abajo de este video vamos a additional css y ya está mucho ojo lo único que tenemos que hacer es por ejemplo ir a typography y vamos a poner una que se llama helvética porque scss lo trabajé con el font family de helvética entonces aquí ya tenemos nuestro sitio web en un par de segundos ya arreglamos todo el texto ahora por ejemplo en colors importante usar los colors que traemos por defecto ¿por qué? porque de esa manera por ejemplo así como el color de este botón que es este color de acá entonces yo lo voy a copiar y por ejemplo como habíamos escogido este color que ya tenemos acá y una vez lo vamos a cambiar lo vamos a poner así el fondo por ejemplo yo lo pondría un poquito más oscuro que el que tenemos que es 1B 212B o por ejemplo podemos copiar el fondo que tenemos acá que ya se ve un poco mejor que en el negro es 1.4 1.4 1.4 y ya lo tenemos exactamente igual solo este pues lo dejamos en negro porque ya van a ver por qué ah bueno lo dejamos en negro porque aquí ya lo hemos dejado en negro y lo copiamos de aquí pero así en negro se ve bien ahora por ejemplo vamos a ir a colors y por ejemplo el header el background yo lo voy a poner yo lo pondría para serles muy sincero ese sí lo pondría con seis ceros que significa negro el texto yo lo pondría blanco y el link los links pues yo los pondría blancos también si tuviéramos links ojo site title yo lo pondría blanco también y el tagline lo pondría blanco también si lo tuviéramos el primary navigation yo le voy a dar acá transparente totalmente porque no me interesa que tenga color el navigation text yo lo voy a poner blanco blanco y blanco ahora el footer de acá abajo ese sinceramente no me gusta pero por ejemplo vamos a colors nuevamente cerramos este de acá footer widgets por ejemplo background yo lo voy a poner negro texto blanco link blanco link blanco widget title bueno esa es otra cuestión pero yo lo yo lo pondría así ah bueno esos son los footer widgets lo siento es acá donde lo quería hacer background ya se me hacía raro que habían widgets ahí pero no hay widgets ahí así que lo siento chicos ahí está este yo lo pondría igual forma negro para que hiciera contraste ok site identity por ejemplo logo vamos a esperar que cargue nuestra media library y vamos a poner este de logo skip scraping porque no me interesa recortar la imagen lo vamos a hacer un poquito más pequeño píxeles lo vamos a poner acá el el favicon skip scropping porque no no me interesa entonces ya acá ya me aparece mi icono o mi logo lo podemos poner en color negro pero igual yo lo dejé en blanco pues eso es a modo de ejemplo pero acá pues podemos poner otro color para que se vea y bueno ahora sí vamos a distribuir todas nuestras páginas podemos dejar esto como una one page o podemos distribuirlo en todas las páginas a mí me gusta más distribuirlo por ejemplo vamos a abrir otra acá este le vamos a editar y por ejemplo vamos a ir a pages y vamos a ir a por ejemplo a about us ok este de acá le vamos a dar acá siempre recordemos este container darle acá y le vamos a dar copy block y le vamos a dar update luego vamos a ir a la siguiente opción si no estoy mal creo que es clients la verdad es que el orden no importa a ver a services pero bueno vamos a darle ahí clients ok copy block update vamos a ir a services que fue el que dejamos acá arriba copy block vamos a dar update ok este lo vamos a dejar acá y este de contact lo vamos a llevar a la página de contacto ahora por ejemplo si nosotros queremos que nuestro número de teléfono que está acá sea que cuando le den un touch no sé cómo se dice eso lo siento le damos clic acá y ponemos tell dos puntos y ponemos nuestro número de teléfono así por ejemplo más como el que tenemos en este ejemplo por ser por ser enlace pues obviamente las condiciones van a cambiar vamos a seleccionar entonces este container y por ejemplo el link lo vamos a poner un así un gris ligeramente que se note ok se nota muy poco entonces acá por ejemplo si queremos que nuestro correo funcione igual con un touch entonces le damos acá le damos esto acá aquí ya está puesto pero yo lo voy a volver a hacer por ustedes sería mail to dos puntos hello at really with site dot com le damos aquí clic y pues ya nos funciona como un enlace le damos a update lo cerramos y estos de acá al final de todos estos pues no nos van a servir acá porque pues ya los distribuimos entonces por ejemplo acá pues le damos remove container este de acá le doy remove container este de acá le doy remove container este de hasta abajo le doy remove container le damos a update y wala chicos ya tenemos nuestro sitio web vamos a darle customize y mira ojo que el css que tengo tengo este media maxquid 720 que significa que es adaptable al móvil esto que está acá se lo vamos a quitar este título porque no lo tiene en el otro entonces nos está haciendo mal tercio acá ya está y ya lo tenemos chicos como se dan cuenta es bastante sencillo de utilizar ahora por ejemplo si tú me dices Adolfo fíjate pues que no no me gusta la firma de abajo y toda la cuestión quisiera pues o sea yo me gusta el General Press Premium yo quiero General Press Premium pues que te digo no lo puedo regalar te soy muy sincero la verdad que no lo puedo regalar pero si tú me contactas al correo electrónico que está abajo que es adolfo arroba brewersolutions.com pues podemos negociar tenemos un precio especial por nosotros activarte la licencia de Generate Blocks dentro de Generate Press perdón dentro de tu sitio web esto es por una anualidad porque nosotros cada año renovamos nuestra licencia entonces si es súper importante pues que mantengamos eso no es una licencia de prueba no es una licencia de esas extrañas no recuerdo el nombre ahorita que son esas GP License no recuerdo por favor que alguien me escriba en los comentarios de abajo que que tipo de licencia es porque es un tipo de licencia extraño pues que que vamos a ver aquí ahí está es un tipo de licencia pues que es como es como de prueba que nos va que nos permite hacer pruebas gratuitas ¿verdad? entonces obviamente pues no no ese tipo de licencias no las damos entonces nosotros para darte soporte cada año igual entonces pues por un precio bastante cómodo la verdad nosotros te podemos dar te podemos instalar esa licencia o yo puedo entrar directamente a tu WordPress antes de que tú lo comiences para que tú puedas comenzar a a ver los beneficios de Generate Press Premium ¿verdad? pues que ya tengo un video tutorial de eso pero como te podrás dar cuenta la realidad no necesitamos de Generate Press Premium para poder tener un sitio web hermoso como el que tenemos en pantalla que la verdad es que es un sitio bastante simple incluso es hasta adaptado al móvil le vamos a dar logout para que te des cuenta que es un sitio adaptado al móvil es hermoso el sitio web sinceramente es muy bonito el sitio entonces bueno como te digo si te ha gustado este video pues dale un dedito arriba y si tienes alguna otra idea de sitio web por ejemplo que tenemos ahí en Canva yo voy a estar subiendo un video semanal con un nuevo diseño para poderlo hacer de una forma muy sencilla pues con muchísimo gusto yo te lo puedo compartir amigo o amiga espero que estés muy bien cualquier duda puedes escribirme a adolfo arroba blueart solutions punto com como te digo si necesitas las imágenes y este logo para comenzar a practicar a crear sitios web como este te los voy a compartir a través de un enlace en la parte de abajo aquí también pues ya tengo todo el texto de esta como plantilla que está aquí así que no vas a tener necesidad de pasarlo aquí aquí ya lo tengo por separado y pues acá tengo el código CSS para darle el tamaño a las letras correspondientes recuerda activar el tipo de letra aquí están las imágenes las medidas de las imágenes por si tú vas a poner tus propias imágenes por ejemplo la imagen Hero yo siempre uso 1250 x 850 vertical images que son estas de acá esta no es tan vertical para serte muy sincero pero yo prefiero poner la vertical porque para mí se ve un poco mejor pero podrías usar esta de 1250 x 850 o esta vertical que es 850 x 1250 y por último esta es 1250 x 850 esta puedes usar 500 x 500 o 650 x 500 y el logo lo puedes poner el logo yo te sugiero que lo hagas 500 x 500 y no más ok eso sería todo chicos espero que les sea de mucha utilidad y vamos a estar subiendo más videos más adelante porque créanme que no he tenido tiempo desde que comenzó el año de subir ningún video pero espero que sea de mucha utilidad para ustedes y pues puedan crear un sitio web así de hermoso o si le dan otro color otra tonalidad por favor mándenlo al canal para que lo podamos ver para que lo podamos evaluar y podamos ver o si tienen ideas para que podamos replicar desde Canva pues estaría excelente espero que estén muy bien que tengan un buen día una buena noche buena madrugada sea lo que sea donde estén que estén bien un saludo de Bluark Solutions